Ok Oh, güey ¿Qué pasaría si Tanjiro, Kamado y Daki tuviesen un hijo? ¿Eh? Sería mitad demonio y mitad humano Tendría la fuerza y destreza de ambas razas pero mejorado Sus cinco sentidos serían superiores por los genes de Tanjiro En especial la vista y el olfato Y su mitad demonio sería increíblemente poderoso por los genes de Daki Y el demonio de Tanjiro ¿Qué carajo me importa?